La Fiesta de los Muertos Ochantolo 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 La Fiesta de los Muertos Ochantol 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 27 de octubre de 1918, nace Álvaro Jalbés y Fuentes, hombre constructor, visionero, bachiller y maestro, forjador de la educación en México. 28 de octubre de 1955, nace Bill Gates, ingeniero estadounidense, fundador de Microsoft. 29 de octubre, se forma la Cruz Roja Internacional. 30 de octubre de 1873, aniversario del nacimiento de Francisco I. Madero González, revolucionario y político mexicano en Parras de la Fuente Coahuila. Fue presidente de México de 1911 a 1913. 31 de octubre, celebración del día de Halloween en Estados Unidos, no en México. 1 de noviembre de 1876, nace en la ciudad de Puebla, Aquiles, Cerdán, precauzor de la Revolución Mexicana. 2 de noviembre, día de muertos. 3 de noviembre de 1592, se funda la villa de San Luis Potosí, hoy ciudad capital del estado del mismo nombre. 4 de noviembre de 1946, UNESCO es una organización para la ciencia, la cultura y la educación de la ONU. 6 de noviembre de 1911, empieza el gobierno del presidente Francisco I. Madero. 8 de noviembre de 1872, nace en Yucatán el nacionalista Felipe Carrillo Puerto. 6 de noviembre de 1886, nace en Yucatán el nacionalista Felipe Carrillo. Señor Patria, tus sienes de oliva, de la paz del arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios se escribió, hace osar un extraño enemigo. Gracias por ver el video.